Números de emergencia, o como le quieras llamar, ante los peligros de la vida, el Altísimo te estará escuchando. Pilas, Salmo 23, cuando la soledad, cuando todos te abandonen, cuando todos te dejen, cuando nadie se acuerde de ti, entonces abre la Palabra de Dios, número 23, en el Salmo, y empieza a meditar. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, Señor, porque Tú vas conmigo. Cuando estés atravesando ese momento solitario, ese momento tormentoso, ese momento crítico de tu vida, no te sientas solo, Él camina a tu lado. Y sabes, hay una propuesta preciosa, te acompañará, te sacará de la oscuridad, de tu momento particular y te llevará a una verde pradera, esto es, te conducirá hacia un estado de confianza, de autodominio, de emociones dañinas, que maltratan tu pensar, tu hablar y tu sentir. Y entonces podrás decir, que bien estar aquí. Aunque caminaras por las más oscuras situaciones de tu vida, y aunque todo el mundo te dejara, no te olvides, Él es compañía segura. Y mira la promesa que te hace, prepararán una mesa, un festín, para que en medio de los que te aman, en medio de los que te valoran, en medio de los que te cuidan, allí hagas fiesta, allí vivas plenamente. Tu bondad y tu misericordia, me acompañarán a lo largo de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Cuando tú aprendes a sentir la presencia del Señor Jesús, cuando tú aprendes a sentir su consolación, entonces ¿por qué sufrir? ¿Por qué lamentarte? ¿Por qué vociferar ante el mundo que estás solo, si Él es tu dulce compañía? Te voy a recordar algo precioso que meditamos al corazón de Cristo. En las horas más tristes de mi vida, cuando todos me dejen, oh Dios mío, y el alma esté por penas combatida, sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Si has confiado en el Señor, nada de soledad, supérala y para adelante. Dios te acompaña siempre.